Si has formateado tu USB y perdiste todos tus datos importantes, pues no te preocupes, pues te enseñaré una herramienta gratuita para recuperar tus archivos borrados, ya sea de discos duros, tarjetas SD o memorias USB. La herramienta se va a descargar desde el siguiente sitio web, que tendrás el enlace en el primer comentario fijado. Y tan solo daremos clic en el botón que dice Free Download, y esperamos a que se descargue este programa, que como pueden apreciar solo pesa 1.84 MB, así que sería muy rápido todo. Una vez descargado, descumprimos el contenido en una carpeta, y luego vamos a ejecutar la aplicación como administrador. Damos en OK para dejarlo en idioma español, y aceptamos seguidamente los términos de la licencia. Y ahora nos saldría esta ventana para escoger el dispositivo, y ejecutar la tarea que podemos hacer varias con este programa. Y en este caso voy a escoger Memorio USB Sandisk Cruiser Glide, para buscar los datos después de formateado de la USB. Y luego dando solamente en OK. Ahora escogemos la partición primaria, en este caso de nuestra USB. Luego bajamos a lo último, y daremos clic en Escaneo Total. Se nos abrirá esta ventana, para seleccionar el formato en que está el dispositivo, y estos USB estaban en NTFS cuando fue formateada, así que dejaré en NTFS. Pero en su caso puede ser FAT32, y al final daré en el botón de Escanear. Y veríamos en la zona inferior, el porciento de progreso, que al ser de 32 GB de esta USB, en este caso demoraría bastante. Al finalizar nos dice que si deseamos guardar un log del escaneo, y si desean pueden hacerlo. Ahora pueden escoger la recuperación, por tipo de archivo, o indagando en los volúmenes con posibles archivos a recuperar. En este caso nos arrojó cuatro volúmenes. Vamos a entrar en uno, dando clic derecho y escogiendo la opción Abrir volumen. Y nos saldría un directorio con carpeta, donde exploraríamos hasta encontrar los posibles archivos eliminados. Para recuperar un archivo en concreto, solamente daríamos clic derecho encima del archivo, y escogemos Recuperar. Nos sale esta ventana, donde podemos entre otras cosas, cambiar la ubicación de donde queremos guardar el archivo, y ya se estaría recuperando nuestro archivo eliminado. En nuestro caso lo he puesto en la misma carpeta que descomprimimos del programa. Así que ya queda por ti que lo pruebes, y me cuentes en la caja de comentarios los resultados obtenidos. Y recuerda que te dejaré el enlace a la web del programa, en el primer comentario fijado. Y si quieres más videos, mira lo que te están pareciendo ahora mismo en pantalla. Muy interesantes también.